Si es que mira que eres tonto, hijo, tonto redomao. No podías parar quieto. ¡Cállate ya! ¡Burro! ¡Hay que preguntar al pueblo, hay que preguntar! Te dije, date quieto, date quieto, date quieto, pero tú... Sí, claro, a ti, a ti te voy a hacer caso, macho, que has llegado ayer y ya te están dando pasaportes. Ah, sí, sí, tienes mucho tú que decir. Eres malo, un payaso, un payaso, eso es lo que eres.